Poneros por ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ah, vale. Gracias. Gracias. ¡A ver! ¡No! 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 ¡Vamos! Vamos, seguimos rápido. ¡Vamos! ¡Ooooh! ¡Oooo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vale! ¡Vale! Gracias. 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 aquí, ponemos la pinta esta de raso, que se da para separarla de todos los demás y que sea más fácil luego ver la lectura. Hace 471 años, en esta misma iglesia, un San Cristán escribió este registro, año de 1547. En domingo, nueve días del mes de octubre, año del señor, de 1547 años, fue baptizado Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes y su mujer, doña Leonor. Fueron sus compadres, Juan Pablo, baptizoles de reverendo, señor bachiller Serrano, cura de Nuestra Señora, testigos, Baltasar Vázquez, San Cristán, y yo que le baptisé el fismet de mi nombre, bachiller Serrano. En este mismo libro, un libro perfectamente restaurado, por cierto, hace ya años, por los servicios del Archivo Histórico Nacional, se encuentran también las partidas de los cuatro hermanos de Cervantes, de cuatro de sus hermanos, lo cual atestigua que la familia de Miguel de Cervantes estaba enraizada en Alcalá, por supuesto, y que aquí vivió, aquí residieron y aquí moraron todos los tiempos. No es que naciera de casualidad, sino que realmente la familia de Cervantes estaba aquí enraizada perfectamente, aunque luego ya sus avatares vitales les hicieran trasladarse de actuar aquí. De modo que estaría partida, que dará expuesta hasta las dos de la tarde, más o menos, mientras haya público, y ahora todos ustedes pueden verla. Muchas gracias y pediría de expuesta. Podrán hacer fotografías, pero sin flash, por favor. Los medios ya están avisados, ya se han recibido. No, no me puedo decir nada de lo que hacen. Y aquí, aquí hay un video que se llama coincidencia de la tarea, del que está haciendo fotografías, y el que está haciendo fotografías, y el que está haciendo fotografías, y el que está haciendo fotografías, y luego, ...por favorito... ...y además uno de... ...voy a esperar... ...está un poco ahí... ...vamos así... ...el señor, al señor de forma... ...que pasen un par de caras... ...esta señora... ...está un poco más... ...hasta un poco... ...el día... ...o plan de caras... ...es un poco... ...villá... ...cóma... 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 Gracias.